Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Condemned Criminal Origins, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior. En plena persecución, en el metro, hay que encontrar al sospechoso vestido de naranja, nuestro viejo amigo, y el tren del sospechoso debe detenerse en el próximo andén, así que hay que ir hacia allí. No tengo ninguna herramienta, bueno, herramientas tienes, las tuyas, de forense, pero no tengo ninguna advertencia. Los charcos electrificados son mortales. ¿Qué? ¿Qué? No quiero ir en el charco electrificado, quiero estar aquí. Por la vía, tampoco quieres estar en la vía. Aquí sí, aquí no muero. Investigar. Digo que no tenía... con herramientas me refiero a que no tengo arma. Usarla para la lectura de salida. Por aquí, por aquí. Por aquí. Habrá otro pajarito. No, se hace más débil el olor. El olor, perdón, el... la señal. Tiene que ser por aquí. Por aquí, por aquí, aquí. De hecho. Coger pájaros recogidos, uno. Y sigo por aquí. Con cuidado, esos son los charcos electrificados. Métete aquí. Oh. Has cogido un palo con pinchos. Seguimos por aquí. Tienes tubería de gas. Tiene poca velocidad, pero mucho daño y alcance. Pues no. Me da miedo, me da miedo, me da mucho miedo. No, no tenías que tener miedo en ningún momento. Estaba todo muy bien. Escopeta. Daño a tope. Subir escalera. Me ha salido por un momento... Ah, no. Recoge conducto, no. Nada por aquí. ¿Por dónde voy? Tiene que ser por aquí. Aunque por aquí puede haber un pájaro muerto, un coleccionable o algo. No sé si dependerá si hay diferentes finales o solamente hay uno y las cosas que yo voy encontrando van a cambiar algo. Porque simplemente creo que son los típicos coleccionables. Que bueno, que si te lo encuentras bien, has hecho algo, pero no va a cambiar nada. Guardar punto de control. Sí, juego, sí. Me estás poniendo ahí un punto de control. Bajar de un salto. ¡Guau! Demasiados. Demasiados. ¿Y cuántas balas te quedan? Dos. ¿Puedes subirte aquí? No. Ah, 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 ah. Malgastaste. Han malgastado. Cógele, cógele tubería pequeña, aunque sea. ¿Quién hay? ¿Quién va? ¿Qué? Ah, 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 ah. Bloquea, bloquea. Vale, no son muy fieros. Sí que te salen muchos, ¿no? Y ese va a ser el problema, que te van a reventar. Tubería pequeña, son todas pequeñas. Creo que quieres ir por allí. ¿Qué? ¿Otro? ¿En serio? ¿Juego? Ya está bien. ¿Quieres subir? ¿Quieres subir? No quieres subir. ¿Quieres ir por aquí? Si es que no puedo saltar, no puedo hacer nada. Tú sigue. Oh, mira, escopeta. Ya no tienes nada. Recoge tubería. ¡Ajá! No había visto esta parte de aquí. ¿Qué? 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 Usa pala. Pala quieres. ¿Dónde habrá una pala? Ve guardando. Ve guardando porque estás fatal de vida y esto ya te revientan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién? Nada. Está todo bien. ¿Y aquí tienes que hacer algo o no? Vuelve al otro punto. ¿Te va a salir? Quien sea te va a salir. Mira. Sí. Sí lo sabía yo. Estará por ahí. Voy a intentar alcanzarle antes de que él me quiera joder a mí. Ah, mira. Hay para curarse. Hay para curarse. Si es que lo sabía. Si es que lo sabía. Venga, que te quiero hacer... Ay, sí me salía para hacerle críticos y me lo he perdido. Usar kit. Otro más. Otro más. Tómatelo todo. ¿Y esto a lo mejor simplemente era para coger el kit? ¿Ni siquiera era necesario? Yo creo que sí. Pero bueno. Está bien, está bien. Sigue tu camino. Corre, corre. Es que corre cuando quiere. A pesar de que tengo la raya a tope para correr. No. Pues no sé qué quiere hacerle aquí. Recoger conducto. Quiero volver a mi pala. Tubería pequeña. ¿Te quieres ir a lo mejor donde ha ido el otro malhechor? El otro criminal. Sí. No sé si he estado ya por aquí. No me suena. Usar pala. Ah, era aquí. Sí. Ajá. Subir escalera. Hay una tenue musiquita. Tiene otra escalera ahí. Vamos a ver si encuentro un pajarito muerto o algo. Joder. Ya está. Fácil. Tubería pequeña, ¿no? Que... Que se me va a caer todo esto a pedazos. Puede. ¿Va a saltar ahí? Sí, baja de un salto, dice esta cosa. Vale, bajo de un salto. ¿Y quién es ese de ahí? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Y se va. Y se va. Pues entonces no sé si la escalerita esa que se veía sí que me llevaba algún pájaro muerto. Da igual. Guardar punto de control. Vale, juego. ¿Quieres pasar al otro lado? ¿Quieres llegar allí? Está bien que este juego no gasta linterna. Que la puedo llevar encendida todo el tiempo. Y no hay pila. Bueno, a lo mejor en dificultad... Súper difícil. Bueno, tiene tres dificultades. A lo mejor en la difícil sí que... Cuenta. Vamos por aquí. Y me quiero subir. Investigar el vagón del metro en busca de pistas. Yes. Usa la herramienta de detección de pistas. Estamos conectados, Tomás. ¿Eso dices? Que estamos conectados. Las pruebas brillarán en violeta. Me encanta. Poco se usa la herramienta aquí. En el juego. ¿Esto es? ¿Esto brilla en violeta? Sí. Presiona preparar herramienta. Y... Foto. ¡Ay! Dame un segundo. No puedo identificar las huellas. Demasiado borrosas. Pero consigue una muestra. Él está asustado y suda como un cerdo. Consigue una muestra de ADN de la huella de la mano. Uy, pues me sacó la herramienta de la muestra de ADN. ¿Cómo? Ah. Sí, ¿no? Disparar para muestra de sudor en extintor. Eww. Vale, la tengo. Iniciando perfil de ADN de la muestra. Tardará un poco. ¿Tienes algo que hacer mientras? No respondo. ¿Para qué te voy a responder? Pues mientras me daré un paseíto por aquí. Buscaré pájaros muertos. Eso siempre le gusta a mi personaje. No, no, chaval, no. No, chaval. Ve guardando, ve guardando. No quiero que esa cosa venga aquí. No, no, no vengáis. Es un bombero, de hecho. Es un bombero, de dos metros y medio. Peleando contra mi indundis, débiles. Escuálidos. Quiero volver a retomar conexión con esta mujer. Quiero que me llame. No, siempre me olvido de su nombre. El próximo día os juro que me lo aprendo. No puedes salir. Ah, ¿usar kit de curación? No, no. Está súper bien, pero recuerda que ahí tienes un kit. Guardar puntos de control. Uy, juego. ¿Qué me vas a hacer? Bueno, a lo mejor lo que querías es cambiarte de vagón. No, esto ya es para salir. Pues vete con el bombero grande. Muerto. Muertísimo. El taser. El taser. ¿Taser? Claro. Ah, le podía haber recogido el martillo. Le podía haber recogido el martillo y habría estado genial. Recoge martillo. Y ahora te reviento. Te reviento. Ya está. Pero si ya estaba muerto. Voy a volver al tren. Con este no hay nada que hacer. A lo mejor mágicamente vuelvo al tren y la tía dice Justo ya he acabado de analizar el ADN. Espero que no hayas tenido contratiempos. ¿Puedes hacer algo con el martillo aquí? No. Tengo que estar más atenta porque siempre en el enfrentamiento poco antes de que el otro caiga te da la opción de quitarle el arma y entonces pues caería un poquito antes y yo corriendo le quito el arma ya se ha quedado desarmado. Sí. Tengo que estar más atenta. Usar kit. Y esta mujer no vuelve a llamarme. Ponte al lado del extintor. Pues no. A lo mejor lo que el juego quiere es que te dé un paseo por... Allí. Vamos, vamos, vamos. Ahora no corro. Y vamos a ver dónde se puede usar el martillo. Por aquí está cerradísimo, ¿eh? Y esto no va a ser nada para conducto. Martillo. Bueno, mazo. Sí estaba claro. ¿Qué? Puerta no. A ver. Vamos a mirar todas las taquillas. A ver si hay pájaros muertos. No, no. Solamente puedes cerrar esta. Pájaros muertos. No puedo abrir. Hola. Hola. Uy. Scanner. Dirigir y enfocar la cámara. Eso quiero. Ajá. Ay. Hecho. Y esto... Recibido. Es un horario de trenes. Con partes oscuras. Aplicando mejora gráfica. Esta es su ratonera. Vale, tiene que serlo. Encontré su ropa de trabajo junto a su taquilla. El mamón viaja ligero. Sigue mirando. Seguro que tiene algo más que una taquilla para jugar. Te llamo cuando limpies la imagen. Arranca el ventilador de la pared y encarámate. ¿Qué? Uh. Y porque si me voy por aquí, ¿qué pasa? ¿Qué? Uy. Uy, que escucho cosas. Escucho cosas. Voy a ir guardando. Bajar de un salto. Para dar punto de control. Vale. Tenemos esa puerta. A ver si la puedo abrir desde aquí. Sí. Ya se queda abierta. Tenemos otra puerta aquí. Pájaro. Pájaro. Dos pájaros recogidos. Kit de curación. No lo voy a malgastar tomándomelo. Tomo nota de que está ahí. Retomamos conexión. Que me han llamado al teléfono. Ya sabéis cómo va esto. Usar hacha. Necesitamos hacha. Ese señor tendrá el hacha. Porque por aquí... Bueno, vete, vete, vete. Con cuidado. Con el maleante. Aquí debería haber un hacha. Se la ha llevado él. Qué cabrón. Pues le voy a dar con el taser. Ah. ¿Me la ha dejado aquí? Vale. Recoger hacha. Da booty. Y había... ¿Eso es un pájaro muerto? No. Wow. Tú ocúpate del hacha. Ahí tienes Kit. Kit. Vamos por aquí. Vamos por aquí. ¿Qué? ¿Ahora qué? Tomo está hablando. El documento es un ejemplar estándar del horario de trenes de la ciudad. Han aplicado presión para subrayar dos trayectos del horario, los dos saliendo de la estación central de metro. El tren 16 a Pondside sale a las 5 y 10, a las 7 y media y a las 9 y media de la mañana. El tren 66B llega hasta Briere. Es un pueblito rural a una hora hacia el noroeste. Sale a las 9 y media de la mañana. El ADN de la muestra de sudor del tren encaja con el ADN de la colilla. 99,9% de probabilidad. El tipo al que sigues es el mismo que mató a los dos policías. El casamentero, o eso creo. Algo sigue sin cuadrar. Yes. Y aquí hay de todo para curarte. Un momentillo, muchachos. Un momentillo. Tengo que cortar otro segundo. Ya he vuelto, muchachos. Taser. Bueno, no, no. Taser no. ¿Estás bien? No te has hecho nada porque son muy débiles. Voy a ir rompiendo esto. Bueno, huye de mí. Mejor. Pues huye. Mira, que se te va el piececillo, princesa. Qué terrible. Uh, qué loca. Ah, bueno. Casi se muere ella sola. Ya está. Recoge clavado o no. ¿Qué tenemos aquí? Nada. ¿Para qué has venido aquí? ¿Estás metido en la boca del lobo? Para nada. Bueno, para matar a uno más. Está bien, está bien. ¿Esto va a ser un pájaro muerto o no? Es una escopetita que se ve, que se ve. Mover objetos. Escopeta de cañón. Me encanta tener arma de fuego. Por aquí. Por aquí. ¿Por un casual yo he venido de aquí o de allí? No lo sé. Tú métete. Métete. ¿Bajar de un salto? Steam Valve. Voy a darle a Steam Valve. ¿Te está viniendo alguien? No te está viniendo alguien. Gira, gira, gira. No se puede girar más. ¿Y esto lo que provocará es que se quite el vapor de un sitio que quiero que se quite el vapor? No tengo ni idea. No, el vapor todavía no me ha impedido el camino. Sí. Sigue al malhechor. ¿Qué? ¿Dónde? Estás ahí, eh. Ya no estás ahí. Sí, creo que aquí estaba el problema. Que había... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Que te estás persiguiendo un loco con armas. Guardar punto de control. Vale. Estoy donde tengo que estar. Vale. ¿Qué tienes para mí? Quiero cogerle esto de las 45 cal. A ver, ¿cuánto tiene de munición ahora mismo? No tiene nada. Pues sí, voy a recoger esto. ¿Y cuánto tiene de munición? Cuatro. De hecho, no sé si tenía más y acabo de perder. Bajar de un salto. La pista del sospechoso se ha perdido. ¿Qué me estás contando, chaval? Y era obligatorio que se perdiera buscar información relacionada con el sospechoso. Pues eso es lo que tendremos que hacer. Sí. ¿Quieres ir por aquí? No puedes ir. Estaría muy bien que sí, eh. Mirad. Sí, te quedan tres. ¿Has dado toda la vuelta? Yo creo que habrá que subir tu platform. Sí, habrá que subir. Habrá que subir. Recoge clavado. Vale, 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 vale. Hay otro caminito por aquí. En la parte de abajo. Me había dado la vuelta, había ido para arriba, pero qué va, qué va. Investigar, usa la herramienta de detección. Eso voy a hacer. Más fuerte por aquí, más fuerte por aquí, más fuerte por aquí. Aquí está el pájaro. Tres pajarillos recogidos. Seguimos un poquito más. Uy, ¿qué me ha dicho? No, tubería pequeña, ¿no? ¿Qué? El ventilador. ¿Y qué puedo hacer con eso? ¿Te puedes subir? ¿Puedes ir por aquí? Por ahí. Hace mucho que no me pone el juego un punto de control. ¿Qué? Y ha fallado aquella. Bueno. Tengo una culata. No, 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 no. No. Corre, 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 corre. Corre. ¡Ay, demasiado! ¿Cómo me vas a hacer esto, juego? No, que no voy a saber llegar aquí. No voy a saber llegar aquí. Vale, tienes el taser ya a tope otra vez. Corre, 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 corre. Vale. Vale, te quiero coger la tubería. ¿Y por dónde ha venido esta gente? ¿Por aquí? ¿A lo mejor? No lo sé. Voy a ir guardando. Sí, sí, ha tenido que ser por aquí. Que hay una escalerilla. Subir escalera. Y ya lo voy a ir dejando por hoy. Aunque no hayamos completado el nivel. Porque hay algunos más largos y otros más cortos. No, no, no lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Ya, ya, ya. Recoger pala. Te voy a dar con toda la pala en la cabeza. Sí. Sí, es que yo por mí seguiría jugando cuatro horas. Pero no quiero hacer esto. ¿Eras el mismo? No, recoge martillo. No era el mismo. Sí. ¿Muerto? Joder. ¡Dos! Dale, dale, dale. El otro se ha ido. Recoge martillo. Uy. Le he dado al botón y no lo ha cogido. No lo ha cogido. Vale. Vale. Vale, vale. A ver si se pegan entre ellos. Se pegan entre ellos. Se pegan entre ellos. Me encanta. Bueno. Pero eso no te ha solucionado ningún problema. Ve a la luz. El juego quiere que vayas a la luz. Siempre suelen querer eso. Tenemos a uno por aquí. Ah. Se ha ido. Se ha ido. ¿Dónde quieres ir? Tubería pequeña. Te reviento. Te reviento. Ya está. Cabezazo, puñetazo. Oh. Me ha encantado. Lo he gozado. Ha estado súper bien. Y ahora tengo una pala. Para lo que pueda pasar. Falta otro. ¿Quieres hacer algo con la turbina? Poner aquí la pala. O algo. Sí. Le quieres dar aquí, ¿verdad? ¿No? Dale, dale. Uy, uy, uy. Qué ganas tengo. De reventarte. Recoge martillo. Sí. Y esto para qué? ¿A qué? Recoge clavado. ¿Quieres hacer algo con esto? ¿Quieres hacer algo con esto? ¿Algo con esto? Sí. Aquí hay como más luz. Vamos a ver si sale cartel. No, no hace absolutamente nada. Pues chicos, lo vamos a dejar aquí por hoy. Bueno, sigo dándome una vuelta. A ver por aquí si se hace algo. Entonces no se hace nada. Aquí. Supongo que ya el próximo día sabré exactamente lo que tengo que hacer en este punto. Muchas gracias por haberme acompañado y que vaya muy bien la cosa. Adiós.